En otro tema, hace unos meses el Ayuntamiento de Puebla informó que cambiaría la licitación de las ventanas ciudadanas. Un sistema de vigilancia vecinal, lo cual causó controversia, ya que la infraestructura se perdería por completo. En solo unos meses nos están enseñando cómo hacer que una decisión no solo sea una pendejada, sino que además esta salga muy cara. Está abierta la convocatoria en el Ayuntamiento de Puebla para comprar las bases y participar en la licitación de las ventanas ciudadanas. La comuna argumentó que decidió cambiar a la empresa que daba este servicio con el objetivo de ahorrar. Sin embargo, ahora la autoridad está dispuesta a pagar 50 millones de pesos, cuando el anterior contrato era solo de 10 millones. La empresa que resulte ganadora tendrá que retirar las 1.792 cámaras existentes y colocar nuevas en los puntos que indique la dirección de emergencia y respuesta inmediata. Antes podría colocarse en cualquier lugar. Ahora dependerá de donde exista fibra óptica, que no necesariamente son los lugares más peligrosos. Si la solución es gastar más dinero para que siga funcionando igual, me parece que no es una solución. Es un tema que ha abatido o que abatió en su momento los índices delictivos. Por más dinero o menos cámaras, pues ahí hay que revisar de entrada cómo está el mercado. Y en función de eso se puede presumir, no lo quiero asegurar, que pudiera haber ahí actos de corrupción. De acuerdo con regidores del Ayuntamiento de Puebla, los 50 millones de pesos anuales del nuevo contrato únicamente contemplan 50 ventanas ciudadanas, es decir, 250 cámaras. Por lo que la infraestructura ya instalada se perdería por completo. Bueno, la licitación es de 50 millones de pesos y lo que ha gastado en este momento, hablemos de casi 700 mil pesos mensuales por cuatro meses, son dos millones. La administración anterior ocupó 53 millones de pesos para instalar 1.780 y tantas cámaras. Acá solamente van a ocupar 50 millones de pesos y están prometiendo 50 puntos, que se refieren a 250 cámaras, como nuevas. Al final creo que lo que ya se tiene no lo podemos tirar a la basura. El 4 de junio se dará el fallo para determinar qué empresa se hará cargo de este servicio. Con información de Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.